Hola médicos, aquí estamos nuevamente con un nuevo video de la sección de ginecología y obstetricia y en esta ocasión vamos a hablar del tema de diabetes gestacional. Un tema muy importante, aunque un poco complejo, pero que te va a dar las herramientas necesarias para que lo puedas dominar. Por otra parte, también estamos estrenando nuestro material extra de estudio y si quieres adquirirlo, podrás encontrar el link en la descripción. Además, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Entonces próximamente te vas a llevar sorpresas a través de ellas. Y por último, si aún no te has suscrito al canal, hazlo, es algo totalmente gratis y me vas a apoyar muchísimo a la creación de nuevos videos. Y si al final del video el contenido te ha parecido interesante, no dudes en compartirlo en tus redes sociales, darle me gusta y sugerírselo a algún amigo. Soy el Dr. Treviño y comenzamos. Como se engloba de manera general en el tema de diabetes, la causa principal de su fisiopatología va a ser una intolerancia a los carbohidratos. Y en las pacientes de diabetes gestacional, debemos de considerar a todas las pacientes en las que se descubre por primera vez en el embarazo. Y después de que se desembarace, esta enfermedad puede o no resolverse. Pero nosotros debemos de hacer un diagnóstico diferencial muy importante, que es con la diabetes pregestacional, la cual va a ocurrir antes de que la paciente quede embarazada o es aquella diabetes que nosotros identificamos en el primer trimestre. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero primero, debemos de recordar que la prevalencia de esta enfermedad es del 7% y va a tener, además, ciertos factores de riesgo todos englobados en lo que significa el síndrome metabólico o trastornos metabólicos. Entre ellos, podemos encontrar a la obesidad severa, también podemos encontrar que tengan o que sean pacientes con antecedentes heredofamiliares de diabetes mellitus, que en algún momento de su vida hayan tenido intolerancia a los carbohidratos, que la paciente tenga síndrome de ovario poliquístico, antecedente de un producto fetal previo macrosómico, o que la paciente, en un examen general de orina, presente glucosuria, o lo que es lo mismo, glucosa en orina. Y todo esto va a ocurrir en tres etapas durante la gestación, que va relacionado al por qué decimos que la diabetes pregestacional ocurre antes del primer trimestre. Entonces, en la primera etapa, que es aproximadamente el primer trimestre, vamos a tener una fase anabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que la glucosa materna va a estar disminuida y las necesidades de la insulina van a ser muy pocas. ¿Por qué? Porque aún no es el periodo completo del desarrollo fetal. Mientras que en una segunda etapa, vamos a considerarla como una fase catabólica. En esta etapa, va a aumentar la lipólisis, van a aumentar la glucosa en la sangre materna, y además, característicamente, va a aumentar la resistencia a la insulina. Y es por eso que decimos que en esta etapa, que ocurre en el segundo trimestre, es cuando podemos catalogar a nuestra paciente como diabetes gestacional. En la tercera etapa del embarazo, que es la que sucede ya en el porperio, vamos a tener que nuestra paciente va a tener unas necesidades de glucosa que van a estar normalizándose. Además, las necesidades de la insulina van a bajar. Por eso, en el porperio, en las pacientes que ocuparon insulina o terapia, las dosis se bajan, pues la paciente ya no necesita tanta dosis. Y debemos de considerar también algo muy importante, que son los cambios que ocurren a nivel materno y a nivel fetal. En relación a la morbilidad materna, vamos a encontrar que va a existir un aumento en el número de abortos espontáneos, va a existir un aumento en la presencia de polidramnios, hemorragia posparto, preeclampsia, infecciones, y además de enfermedades crónicas exacerbadas, como la cardiopatía y la nefropatía. Y en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, o que tengan un muy mal control metabólico, también podemos encontrar retinopatía. Mientras que la morbilidad fetal, van a ser principalmente por alteraciones metabólicas, en las que podemos incluir la hipoglicemia, el trastorno más frecuente y más característico, y el que te pueden preguntar. Otras cosas que podemos encontrar es hipocalcemia, hiperfiliruminemia, hipolisitemia fetal. Además, a largo plazo, estos pacientes son más susceptibles, hablando de los bebés, de desarrollar enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, cariopatía y nefropatía. Como lo ves, todo englobado en la misma burbuja metabólica. Mientras que algo que sí o sí te debes de saber, porque es de las cosas más preguntables, son las malformaciones congénitas. ¿Y cuáles son esas malformaciones congénitas? Bueno, a nivel del sistema esquelético, va a ser muy característico el síndrome de regresión caudal. Y es algo que sí o sí viene en las preguntas de todos los simulacros, en los que te puedas encontrar. A nivel del sistema nervioso central, vamos a encontrar que los pacientes pueden llegar a presentar anencefalia, oloprocecefalia y encefalocele. Mientras que a nivel cardiovascular, la cariopatía congénita más frecuente del hijo de madre diabética, va a ser la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Otras cardiopatías que se pueden encontrar, es la transposición de grandes vasos, la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. A nivel genitourinario, va a ser muy característica la genesia renal y la duplicación ureteral. Mientras que a nivel intestinal, podemos encontrar hipoplasia del colon izquierdo y además atresia anal. Y por último, las causas de mortalidad fetal, pues van a ser, en una parte, todas las malformaciones congénitas que acabamos de comentar. En otra, la inmadurez que representan estos bebés. Porque son bebés que si bien llegan a pesar mucho, o tú los ves y son muy grandes, realmente no están bien desarrollados. Y en esos casos estamos hablando de pacientes que tengan insuficiencia respiratoria. Y de estos podemos hablar de la enfermedad de membrana y alina. Y es algo muy característico que pueda venir en tu examen un paciente mayor de 34 semanas de gestación, pero que es hijo de madre diabética. Y tú por las semanas dices, no es membrana y alina, pero en realidad sí lo es. Por lo que te digo, son pacientes que no tienen un buen desarrollo pulmonar. Y ahora pasamos a lo más complicado de todo este tema, que es el diagnóstico. ¿Y por qué digo que es lo más complicado? Porque si tú empiezas a revisar, cada vez que vayas creciendo en tu hora de estudio del ENARM, te vas a encontrar con bibliografía del CTO, bibliografía del PRODUMED, bibliografía del EXARMED, y de muchos de los cursos que existen para el ENARM, y te vas a dar cuenta que nadie se pone de acuerdo, más en este tema. Entonces, mi recomendación siempre que te pase esto con cualquier tema de cualquier materia, es buscar si tiene un algoritmo la guía de práctica clínica, porque de ahí debes de basarte para tú poder resolver cada una de las preguntas que te puedan llegar a hacer. Y en esta ocasión, nosotros vamos a hacer eso, vamos a ver nuestro algoritmo de la GPC, que es de la guía de práctica clínica de embarazo y diabetes. Y esta guía de práctica clínica, te he puesto el link en la descripción por si no sabes dónde encontrarla, y créeme, la tienes que repasar. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es ver a nuestra paciente en nuestra primera consulta prenatal, que idealmente debe ser antes de las 13 semanas de gestación, o en el primer trimestre del embarazo. Si nosotros tenemos a nuestra paciente, y nuestra paciente tiene una glucosa pospandrio mayor de 200, o una glucosa en ayuno mayor de 126, automáticamente nuestra paciente la debemos de considerar como una paciente con diabetes pregestacional. Y debemos de hacer los estudios pertinentes para poder demostrarlo. Ya sabes, todo esto basándonos en las reglas de la ADA, que son dos tomas diferentes de cada una de la muestra que haya seleccionado. Pero si nuestra paciente acude a nuestra consulta con valores entre 92 a 126 miligramos, entonces estamos hablando de una paciente con intolerancia a los carbohidratos. Y en estos casos, nosotros debemos de hacer una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, o hacerle una hemoglobina glucosilada, porque recuerda, obtiene toda la glucosa de los eritrocitos de que viven 120 días. Entonces estamos hablando de una glucosa, de un antecedente de glucosa de más de 3 meses. Y en estos casos, nos estaría hablando de una paciente con diabetes pregestacional. Si la curva de tolerancia a la glucosa sale alterada, o si nuestra hemoglobina glucosilada sale mayor de 6.5, que es el criterio para diabetes mellitus tipo 2, entonces nosotros la vamos a catalogar como una paciente con diabetes pregestacional. Pero si nosotros no tenemos el recurso para hacer estas dos cosas, tanto la curva de tolerancia como la hemoglobina glucosilada, nuestra guía de protección clínica nos dice que le volvamos a hacer una glucosa en ayuno. Y si esta nuevamente sale alterada, entonces debemos de enviar a nuestra paciente a un centro en el que puedan hacerle estos dos estudios. Y esa es una de las cosas que siempre debes de tener en consideración, porque créeme, así vienen las preguntas del ENAR. Ya si nos vamos al caso en que tenemos una paciente con menos de 92 miligramos de glucosa, o sea, estamos hablando de una paciente sana, nosotros debemos de ver si la paciente tiene factores de riesgo alto o factores de riesgo bajo. Si la paciente tiene factores de riesgo alto, que son los que aparecen a continuación, nosotros debemos de hacerle una curva de tolerancia de glucosa oral a las 28 semanas de gestación. Y esta curva la podemos hacer por el método de un paso o por el método de dos pasos. Mi recomendación para esto, antes de que te hagas bolas y todo esto, es que te aprendas los valores que son diagnósticos, porque eso es lo que te van a preguntar. Que a la hora, cuál es el valor diagnóstico a las dos horas y a las tres horas. En la tabla que te dejo a continuación. Si en estas dos curvas que le hicimos no sale una glucosa alterada, nosotros debemos de catalogar a nuestra paciente como diabetes gestacional. Pero si nuestra paciente tiene bajo riesgo y nosotros en otro estudio le hacemos una glucosa en ayuno que no sale alterada, volvemos a seguir nuestra ruta metabólica o más bien nuestra ruta de laboratorio para una paciente con alto riesgo de embarazo. Pero si nuestra paciente sale con nuestros estudios negativos o nuestra glucosa en ayuno es negativa y es una paciente de bajo riesgo, entonces nosotros podemos considerar a nuestra paciente como una paciente normal. Y no es necesario hacerle más estudios. Más que los de control prenatal. Y después de esto, pues vamos a continuar con cuáles son los controles que nosotros le debemos hacer a nuestra paciente. Y de forma pregestacional, refiriéndonos a las pacientes con diabetes mellitus que ya se sabía que tenía diabetes, nosotros debemos de mantener una hemoglobina glucosilada de control debajo de 6.5%. Además, debemos de verificar la función tiroidea en las pacientes con diabetes mellitus tipo 1 porque están muy relacionadas la enfermedad tiroidea como la enfermedad de la diabetes mellitus tipo 1. Esto ocurre porque todo es a partir de autoanticuerpos. Además, son pacientes que nosotros debemos de recomendar este ácido fólico tres meses antes a una dosis de 5 miligramos. ¿Sabes que otros pacientes deben de recibir esta dosis? Ponlo en la sección de los comentarios. Y por último, en las pacientes con diabetes pregestacional, también podemos recomendar el uso de aspirina a dosis bajas. Esto es para reducir la prevalencia de la preeclampsia. Y en nuestras pacientes diabéticas, pero que tengan cualquiera de las siguientes cosas que se las pongo en la lista, no le podemos permitir, más bien, no les podemos sugerir que tengan un embarazo. Pues va a ser un embarazo de muy alto riesgo y te recomiendo que las repases. Además, durante la gestación, nosotros debemos tener un control metabólico con el objetivo de disminuir tanto la morbilidad materno como la morbilidad fetal y además tratar de prevenir complicaciones que puedan ser mortales para cualquiera de los dos. Y el pilar de todo este manejo debe ser la terapia nutricional, la terapia con ejercicio y si no funciona cualquiera de estas dos cosas, nosotros podemos incluir farmacoterapia. Es importante que reconozcas que la farmacoterapia no solamente va a ser la insulina, sino que últimamente y también bien en la guía de práctica clínica, se puede optar por la metformina, un medicamento ampliamente utilizado en la población mexicana y que se ha visto con unos muy buenos resultados. Y todo esto está destinado para nosotros poder llevar a nuestra paciente a cifras de control en las cuales tenemos que es una glucosa en ayuno menor de 95 y una glucosa pospandrio menor de 120. Pero en pacientes que tengan una percentila, que tengan un producto con una percentila fetal mayor de 90, nuestras metas deben ser un poco más estrictas y en estos casos debemos de tener a nuestras pacientes con una glucosa en ayuno menor de 80 y una glucosa pospandrio menor de 110 mg. Si nuestra paciente no mejora, nosotros entonces es cuando podemos incluir la terapia con insulina, idealmente debe ser NPH. Y si pese a la terapia con insulina NPH, nosotros entonces vamos a pasar a la insulina de acción rápida, recomendándola 30 minutos antes de cada comida. Mientras que el ultrasonido Doppler lo vamos a indicar en las pacientes que tengan ciertos factores de riesgo y en los que debamos de ver el crecimiento fetal como pacientes que tengan hipertensión arterial, pacientes que tengan retinopatía o nefropatía, que el feto presente restricción del crecimiento intrauterino o que exista daño vascular. Y esto sirve pues para establecer el pronóstico del bienestar fetal. Y algo que debes recordar y que son esas cosas que a veces pasamos por alto y se nos va la onda realmente son los criterios de hospitalización los cuales te los pongo aquí. Pero el que debes recordar sí o sí es aparte de los de los obvios que son si la paciente tiene cetoacidosis o estado hiperosmular es claro que lo tienes que hospitalizar. Son las cifras de glucosa para hospitalizar. Y en este caso si tiene una glucosa en ayuno mayor de 140 o una glucosa pospandrio mayor de 180 la paciente requiere una hospitalización y la hospitalización más que porque la paciente se presenta en riesgo es para poder dosificar adecuadamente las dosis de la insulina por lo que el egreso de estas pacientes va a ser después de haber establecido unas dosis correctas de insulina. Y por último debemos de considerar que las pacientes ya cuando terminó nuestro control metabólico es cómo las vamos a desembarazar. Y para esto la vía vaginal o la vía necesaria la vamos a decidir después de haber citado a nuestra paciente a las 38 a 39 semanas de gestación. después de que la tengamos en la consulta nosotros vamos a hacer una estimación del peso fetal. Si el peso fetal es menor de 3800 y no tuvo ningún problema durante la gestación nosotros vamos a ver antecedentes. Esos antecedentes es que la paciente no tenga un descontrol metabólico que la paciente tenga una enfermedad vascular o que por diabetes mellitus tipo 1 o que la paciente tenga antecedente de muerte fetal previa. Si no tienen ninguno de estos antecedentes nosotros podemos optar por la vía vaginal que se va a recurrir prolongando el embarazo hasta la semana 40 y 41 de la gestación y ahí es cuando vamos a poder desembarazarla. Pero si nuestra paciente tiene alguno de estos antecedentes o la paciente tiene un peso fetal estimado de 3800 a 4000 gramos entonces nosotros debemos de terminar el embarazo por medio de inducto conducción de trabajo de parto siempre y cuando el producto no presente alguna urgencia por lo que debería ser cesárea o que la pelvis no sea apta para tener un embarazo vaginal porque si ese no es el caso entonces nosotros debemos de recurrir a la operación cesárea y por supuesto si nuestro bebé que viene en camino es muy grandote o es macrosómico nosotros debemos de plantear mejor la operación cesárea para evitar cualquiera de las alteraciones obstétricas que se puedan llegar a presentar y que puedan reducir el pronóstico fetal en el porperio nosotros debemos de recomendar a las pacientes que vayan a realizar lactancia materna que es algo que deben de hacer todas las pacientes que se añadan 500 calorías extra para que la lactancia materna pueda tener las necesidades calóricas adecuadas además nosotros debemos de hacer un screening a las 6 a 12 semanas para poder reclasificar a nuestra paciente si nuestra paciente después de hacerle una curva de la tolerancia de la glucosa oral midiendo a las 2 horas pospandrio si sale con un resultado normal se le puede hacer dentro de 3 años pero si la paciente presenta un resultado normal o que nos indique intolerancia a los carbohidratos se debe realizar nuevamente otra toma dentro de un año esto es para poder catalogar a nuestra paciente como una diabetes mellitus tipo 2 por último antes de acabar con este tema algo que también es de esas cosas que ves en el enarm y dices what que está haciendo esto aquí esto o sea esto que tiene que ver aquí es la anticoncepción en la paciente con embarazo y diabetes y aquí no es otra cosa más que siguiendo los criterios de elegibilidad de la OMS esos criterios se los he puesto aquí y es algo que debes de tomar y empezar a como que a razonar para que puedas entender por qué un método anticonceptivo o por qué no otro porque es algo que te pueden preguntar de cualquier patología en una paciente embarazada y ahora que sabes lo más importante del tema de diabetes gestacional échate un vistazo a mis otros videos seguro vas a encontrar algo que te parezca muy interesante si quieres reforzar muy bien todo este tema no olvides adquirir mi material extra de estudio te aseguro que te llevarás una muy grata sorpresa muchísimas gracias por verme un día más ha sido un placer compartir un poquito el conocimiento que tengo con todos ustedes si el video te ha parecido interesante dale me gusta y compártelo en tus redes sociales si te gustaría que hablara de algún tema en específico o dentro de tu estudio hay algún tema que no te queda muy claro no dudes en ponerte en contacto conmigo seguro que juntos lo vamos a poder resolver soy el logro previño y nos vemos hasta el siguiente video chao chao ¡Gracias!